¿Quieres saber por qué estudiar la Carrera de Gestión del Desarrollo Infantil, Familiar y Comunitario de la Universidad Amauta Iguasi? Con esta carrera podrás crear y ejecutar proyectos educativos orientados al cuidado y la crianza de niñas y niños con un enfoque basado en la participación activa de las familias y las comunidades. Además, promoverás prácticas y principios solidarios que dinamicen los procesos de gestión, investigación y desarrollo infantil con una visión armónica y respetuosa de la diversidad. Nuestra carrera tiene una duración de cuatro años y la modalidad de estudio es híbrida, lo que significa que recibirás clases virtuales y trabajarás de manera presencial en proyectos en territorio y desafíos comunitarios de acuerdo al lugar donde tú vives. ¿Qué esperas para obtener tu licenciatura en la Carrera de Gestión del Desarrollo Infantil, Familiar y Comunitario de la Universidad Intercultural de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas Amauta Iguasi? Para más información, visita www.uaw.edu.es